muy buenas a todos gente aquí bernie bienvenidos a mi canal estamos en un nuevo vídeo nuevo episodio de diablo 4 estamos aquí en la campaña de lorath y que nos va a acompañar en este viaje un poquito veremos a ver si nos sirve de gran ayuda y nada acompañar a lorath hasta kiobashat ya sabéis que tenemos que hacer eso esto se puede interactuar con esto lo que hemos visto antes no es el pasadizo bueno la cabaña está suya trampa oxidada vale tenemos que largarnos de aquí ya amaneció ya habéis visto que es de día la primera vez que vemos el juego de día siempre hemos jugado bueno la parte de la beta y demás de noche y ahora bueno pues ha salido el sol no vamos a mirar en el mapa hacia donde tenemos que ir vale tenemos que ir hacia allá así que esta zona como ya la hemos mirado que venimos de aquí hemos inspeccionado así que botas de piel no creo que sean mejores si mejora mejora en algo ya tenemos nada de espacio creo que por aquí hemos inspeccionado no vale bolsa perdida doce de oro es que esta zona es bastante amplia para que un pequeño rodeo hay que ir para arriba en principio son los que invocan vale he bajado un peli en el volumen porque así gritando vi que se escuchaba un poco alto para mi gusto el juego luego de la parte mi voz mira que lo tenía más o menos pero lo bajado un peli en las maneras supongo que se escuchará bien no he bajado más mi voz que no el juego porque yo me notaba un poco fuerte para mi gusto vale caballazo da por el viento una un peculiar surtido de botellas vacías algunas huelen todavía a licores fuertes vale pero esta es la cabaña de lora esta es la cabaña de lora si hemos hecho un rodeo aquí hemos vuelto sobre nuestros pasos ligaduras del transeúnte voy a soltar porque más que nada va a tener algo de espacio porque es que hasta que no va a tener esto dejamos vale cuidado tenemos oro voy a hacer una y cojo otra ya para no desperdiciar única voy a estar por aquí menos 14 esta la voy a soltar porque realmente ah es que el tema es claro si encontramos un comerciante o algo pues si vendemos toda esta mierda y perfecto pero no es el caso vale aquí como hay varios frentes podemos tirar por aquí que en realidad es el camino ir por aquí y esto como que damos un rodeo y vamos a inspeccionar a ver hacia donde nos lleva esto vale 10 de oro 11 de oro una aldeana asesinada vale por aquí ya hemos pasado hasta los cadáveres vale por aquí también que claro es es fácil perderse un poco porque digo hostia por ahí no se si he pasado vale más dinerito vale por aquí si diría que si que pasamos quiero estar el peñasco yo diría que por aquí ya vinimos si o sea que quiero bajar eh a ver hasta donde nos lleva esto vale aquí está el paso este que hemos visto con un nuevo acceso por una del transeúnte bueno esta mejora la soltamos vale por aquí podemos pasar vale por aquí podemos pasar aquí ya hemos venido esta es la zona de las arañas tío hay que ir por arriba que hay otro paso nos hemos venido por aquí que ya hemos venido hay que ir por aquí a la derecha si por esta zona ya hemos venido ya lo he dicho esto me suena y es la zona donde están las arañas aquellas ya venimos por aquí así que lo que vamos a hacer es explorar por aquí pedazo de mineral oro miliciano asesinado polio maligno tiene valor lo único que no es lo único que tiene vale aquí podemos bajar vamos a ver para hacia donde nos lleva esto claro aquí vinimos por aquí nosotros esto lo hemos explorado lo que no hemos llegado a subir vale pues nada subimos por aquí arriba pero por aquí ya si que no hemos venido bueno por aquí hemos venido están los cadáveres única de transeúnte sí vale vamos a dejar aquí restos vale pues hay que subir por aquí arriba este camino cruce del padre primero vamos a mirar por aquí por la parte izquierda cuidado eh vale vale es púrbano ha tomado por todo No creí que viviera para ver todo esto Vale Vale, hay que interactuar aquí, ¿eh? Este era el camino Eh, me habían dado algo Este lo soltamos ¿Qué es esa estatua? Toma ya que le ha mirado por la izquierda Es real Un ángel que camina entre nosotros Y cuando se entere de que Lilith ha vuelto Correrá la sangre Son enemigos ancestrales Sumirán al mundo entero en su batalla A no ser que podamos detenerla No nos demoremos Kyobasad está ahí delante Vale, pero antes de nada Vamos a mirar por esta zona de aquí ¿Vale? Vale Aquí podremos bajar Aquí hay algo Nos sale ahí un circulito No sé lo que significará Vale, estupendo Sí, yo creo que sí Podemos hacer ahí Vale, nivel del mundo Caravana Asesina a los enemigos Te has unido al evento Mira, esto es como una misión secundaria Vale, punto de iniciación Seguirá la emboscada Un minuto y pico Nivel 7 Punto de habilidad No, ahora no podemos Ahora no podemos Meternos Tenemos que esperar Para subirnos de nivel Vale, bueno Buenísimo 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 Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Este es un porta plagas Inicio del evento del mundo Olio maligno No tienes una ocasión de poner este objeto Tengo que soltar algo Vale, folio maligno Vamos a mirar ahora Está aquí, ¿no? Tampoco mejora Pero bueno, esto suele dar dinero Esto es lo que hemos soltado A ver qué más hay por aquí Hay un bastón, ¿eh? No sé si el bastón es bueno Tiene pinta de que sí, ¿eh? Pero no estoy seguro Sí, es mejor Algo mejor Vale, esto Antes de pie Creo que esto ya lo teníamos, ¿eh? Me ha salido ahí Vale, soltamos Que solo tenemos un espacio, ¿eh? No tenemos más Fijaros, tío, la cascada Como que bien está hecho Tenemos el punto de habilidad Facultades Podemos meter aquí algo también Descarga, descarcha Claro, el problema es Que lo sustituiríamos Por el que tenemos Daño de free Podemos subir el rango este Vale Cuando se abra una nueva ranura Pues entonces ya sí que metemos Una nueva habilidad ¿Vale? Si sustituimos una por otra Vale Pues esto ya es una misión secundaria Que hemos venido aquí por casualidad Hemos mirado Y mira, pues Misión secundaria Que nos ha salido Y perfecto Vale, por aquí ya no podemos Hacer nada más Vale Vamos a mirar por aquí arriba De hecho creo que hay que ir por aquí Vale, estupendo Sí, eso lo vamos escuchando aquí Todo el rato Vale, vamos a mirar por aquí Que no nos dejemos nada Botas pesadas Botas pesadas ¿Dónde están las botas aquí? Estas mejoran Soltamos estas Cráneo relicto Tenemos muchos cráneo Tenemos muchos cráneo Tenemos muchos cráneo También Este me dan 5 Este lo suelto Este me dan 5 50, 60 Pues eso sí Te lo puedes quedar Pero valor 4 Eso es una mierda Vamos a curarnos Si vamos a tope Buenísima Única del transeúnte No mejora Vale, por aquí ya hemos venido Gente Vamos a ir por aquí Sí, por aquí ya hemos venido Vale Vamos a mirar Ya digo La idea es ir mirando todo Entrar a la medida de lo posible Y mirarlo todo Nada Vale, aquí está Aquí nos marca la zona A talones de piel Lo mejora Pero bueno Tienen valor Tienen valor Que bueno Por lo menos Solamente hay esto No tiene nada Bueno, mira Había esto Bueno, bueno No nos da ningún ítem Vale Pues Tenemos esos materiales Salgo el hueco Campemos todo lo que se pueda Y nada Vamos por aquí Puerta de guardia Cuidado con estos No nos preguntan nada Es raro Para entrar en la ciudad No hay tiempo Para esto ¿De qué estás hablando? Debes realizar un ritual De purificación Para entrar en Kyobasad Es un gesto inútil Pero hay gente Que se consuela Con ello ¿Cómo osas? ¿Cómo osas? Déjalo pasar Muchacho Llevo años Intentando Que Loraz Haga el ritual Y no lo haces Vale Pero esta Se queda Nos vemos dentro Tenemos que quedarnos aquí ¿En serio? Un trozo de madera De cedro sagrada Del sagrario E inscribe en ella El pecado Que te atormenta Luego Arrójalo En el brasero Vale Él puede pasar Sin hacer el rito Pero nosotros Lo tenemos que hacer Y la luz Consumirá tus pecados Quema tu pecado Bueno Un hombre tan viejo Ha tenido que vivir Tiempos oscuros Eso explica su carácter Vale Escribimos Ira No sé No sé si tendrá algo Será relevante No lo sé No lo sé Codicia Miedo Ira Bueno Miedo No vamos a poner Ira Orgullo Vamos a poner Orgullo Orgullo Vale Miedo de iniciación Ya podemos hablar Con el guardia Ya está Bien Te sentirás Como si te hubieras Quitado un gran peso De los hombros Bienvenida a Kyo Bashad Kyo Bashad Bueno Piensas que faltan Promete con Logaz Búsqueda de iniciación Completada Aquí Bueno Nos salía un progreso De búsqueda guardado Etc Estamos en una zona nueva Vale Las búsquedas prioritarias Presentan o desbloquean Nuevos sistemas O características Piezas que faltan Las búsquedas prioritarias Y este será un Busca otro sitio Para calentarte Yo estaba antes Vale Aquí tenemos Estamos en un poblado Este es el desbloqueo De transportadores Para poder movernos De una zona a otra Armas Herrero Acá hay un proveedor De curiosidad O sea Sería un comerciante O sea Que podamos ir para allá Primero A ver si podemos venderle cosas Y así soltamos lastre Vale Se marcharon a Corvalar Esta mañana Allí recibirán comida Entrenamiento Más de lo que yo puedo darles Vale Aquí lo suyo sería hablar con la gente ¿De dónde están tus chicos? Vale Esto ya lo hemos leído ¿Finalmente se han ido a jugar a los caballeros? Vale Supongo que Allí recibirán comida Entrenamiento Más de lo que yo puedo darles Vale No es falta repetir el diálogo Coge el pan cabezota Que es gratis No necesito regalos De esos miserables De la catedral Vale Proveedor de curiosidades Coste 40 Pero nosotros no tenemos nada Proveedor de curiosidades Es sospechoso comercial Te ofrece una pequeña oportunidad De conseguir un objeto valioso A cambio de óvulos Murmurantes Puedes conseguirlos Completando eventos de santuario Vale Nosotros tenemos un evento Bueno, hemos realizado uno Pero tenemos 35 Nos faltaría 5 para comprar algo Lo único que podemos comprar es la llave Desbloquea arcones silenciosos O tenía depredadores de curiosidades Esos son los fragmentos de secretos olvidados Hace mucho tiempo Lo compramos, gente Cuesta 20 Vamos a comprarlo Una llave Desbloquea arcones silenciosos Vamos a comprarlo Vale Lo que a este no le podemos vender Solamente podemos comprar Claro, es que no nos permite No No nos permite vender Vaya Vaya mierda Bueno, vamos a mirar en el mapa Claro, aquí dice Los árboles pueden crear armaduras Este es un comerciante de armaduras Lo mismo sí que le podemos vender Un ropero Alijo Anillos y amuletos Vale Este es el nivel de campaña Maestro del establo Vamos a mirar a Esto es para curarse Simplemente Curandero Vamos a ir para acá No se puede subir No se puede registrar nada A ver si yo que sé Podemos hacer algo Vale Por aquí tiene que estar El herrero este Es comerciante de armaduras Aquí podemos venderle Aquí está Gente, vamos a vender Toda la mierda Que podamos Claro, supongo que también El dinero que vaya teniendo él Vendiendo todo lo que se pueda Me dejo algún arma Por si acaso Pero vamos Buen trato Bendiciones Vale, me dejo esto Por dejarme algo Ya ver que podemos comprar A ver que tiene esta Comerciante Solamente tiene esto Lo que tiene no es Entrega de nuevas asistencias Supongo que se va actualizando Ahora mismo Ahora mismo por ejemplo Lo que tiene No mejora nuestro equipo O sea que es tontería Ahora este con las armas Tampoco Le podemos vender también Pero bueno Ya hemos vendido un montón Así que bueno Por lo menos Hemos soltado lastre Gente Que era lo importante Está guay el poblado este Me mola Me mola Busco otro sitio Para calentarte Yo estaba antes Esto parece aquí Parece como Como contratos No sé Vamos a entrar aquí Mira, esta es un alquimista Poción de curación débil Te cura 17 vidas al instante Y un 35% de vida máxima Durante 3 segundos Ah, esto es para Esto es para mejorarlo Poción curación de nivel 1 Mejorar la poción Vale Para esto necesitamos ser nivel 10 Todavía no somos nivel 10 Vale Crear elixir Vale Aumenta en 50 la armadura En 25 las espinas Y en 50 durante 30 minutos Tío Wow Esto lo vamos a crear Sí, sí Creamos dos, gente O creamos uno Vamos a crear uno Lo vamos a hacer ambiciosos Has creado elixir Wow Va a tirar la artesanía Vale Esto sí a media hora Que por ejemplo Cuando empecemos una partida Una partida Cuando nos metamos Por ejemplo Al este gran de este episodio Pues durante media hora Si vas Eso está bien Cuando te vas a enfrentar A algún boss O algo Si viene algo así Tocho ¿Sabes? Así utilizarlo Por utilizar No Pero bueno Está bastante bien Porque si hacemos así Espérate Un momentito En consumirlo No aparece Entonces lo usamos Durante media hora Pues está bastante bien Silla Sentarse Que quiero verlo todo Quiero verlo todo Hemos visto que había un comerciante También El herrero Bueno Hemos visto ya un poco de todo ¿Qué más había aquí en el mapa? Búsqueda secundaria Arriba es espíritu Hacemos la misión secundaria Esta es nivel 7 Bueno Estranalidad es esto Es que más que nada Para no continuar Marco la Estela principal Y aquí nos sale Desbloqueo de transportadoras De transportadores Vamos a ir ahí A ver si lo podemos desbloquear Pongo que saque arriba Transportador desbloqueado Vale Esto supongo Que como el mapa Supongo que es muy grande Podemos viajar De un lado a otro Pues si nos hemos dejado Una misión secundaria O cualquier cosa Aquí por ejemplo No hemos descubierto Este transportador No sé si lo hicimos O lo mismo me lo dejé No porque aquí no me sale nada Bueno pero igual No pasa nada Bueno pues mira Nos dan experiencia Está muy bien Los transportadores Se permiten viajar rápidamente Y gratis por santuario Activa transportadores Para ampliar turistas Y destinos 1 de 3 ¿Es normal que la gente Devota beba con tanto entusiasmo? Hay mucha aquí Mucha chicha Mucha chicha Mucho olore Mucha mishones Secundaria Mishones Mira aquí nos juntamos Mira que guay Con esta podemos hablar La posadera Rasquia Eres mismo de la catedral ¿Qué sabes de la profecía? O también Atentos en los detalles Los personajes están vivos Se van moviendo Este entrado Viene aquí Ahora Este se está cantando las manos Pero las manos Están moviendo Este está aquí comiendo O sea No sé Son detalles que a mí Por ejemplo A mí me gustan Entran en la ciudad Día y noche Son gente educada Y pagan lo que deben No como algunos De los que viven aquí Vale Pues ya estamos Hablado Aquí me sale algo Al hijo Vale Que puedo dejar cosas Si quiero puedo dejar cosas Si algo no lo quieres Por ejemplo Vender Lo puedes dejar aquí Vale Depositar Por ejemplo Vamos a depositar esto Por dejar Así dejamos Todo esto limpio Ropero Si queremos cambiar Está muy chulo Me mola Me mola bastante Vale La ciudad Pues el pueblo Mejor dicho Está vivo Mola Por aquí no podemos pasar Esto está Vale Vamos a mirar Lo de la misión secundaria Aquella Que quiero explorarlo todo Olrar con todo el mundo Posible La madera La madera Hay una frase Que abra el fuego Que este sea Tu primer paso En el camino Hacia la luz Solo robé una manzana El padre No querría Que pase hambre ¿Verdad? La gente ya Por robar una manzana Se los cargan ¿Eh? Venga ya ¿Cuántas veces Tenéis que intentarlo Para acertar? Vale Vamos a mirar aquí Aquí nos sale Como una misión secundaria Estatua del nivel del mundo Se puede cambiar en cualquier momento Desde la pantalla Selección de personaje O desde la estatua del nivel del mundo Los jugadores deben estar en el mismo nivel Para formar un grupo Selección de dificultad Esto pues supongo Que si quieres Cambiar la dificultad Nosotros no Vamos a jugar En el momento En veterano Durante generaciones El infierno Ha tratado De apresar Al padre Inarios Pero no ha podido Quebrarlo Se despojó De sus grilletes Infernales Y volvió Con nosotros Y ahora Guiará A los fieles Por el camino De la liberación Vale Vamos a hablar Con este Con el guardia Nos da la misión secundaria Que nos hable un poco De la ciudad Vaya frío Al menos Estamos a salvo La oscuridad reina Más allá De estos muros Los nuevos reclutas De la milicia Han estado entrenando Día y noche Se merecen un aplauso Pero no quiero Que me crean Blanda ¿Te importaría Felicitarlos por mí? Te ganarás Un dinero No hay ningún problema A ellos les subirá la moral Y yo conservaré Mi reputación De hueso Vamos Que todos ganamos Confía en mí Vale Venga Segundaria Arriba Es espíritu Ya os digo Aquí mi idea Es hacer todas Las misiones secundarias O sea Yo sé que la Vale Abre la rueda de gestos Y usar gestos Hostia que guay Tío Vale ¿Qué es lo que había Que decirles? Victoria la milicia Que entrena Vamos a animar Bien hecho Gracias Solo espero Que no se acostumbren Esto es simplemente Por hacer eso Búsqueda completada Arriba es espíritu 592 de experiencia Y 320 de oro Vale Esto ya está Lo único que os ha dicho antes Al menos estamos a salvo La oscuridad reina Más allá de estos muros Vale Pues nada Bajamos para abajo Vamos a mirar aquí En el mapa Aquí esto lo hemos mirado El ropero Esto no se lo que dice Los jueves pueden crear gemas Pero se bloquean Nivel 20 Anillos y amuletos Esto es como sea El nivel 20 o 25 No vamos a explorarlo Porque no O sea No vamos a hacerlo Porque directamente No podemos ¿No? Eso ya Cuando lleguemos Al nivel 20 o 25 Pues ya está Esto supongo que es para Si cogías la Yo tengo la digital Deluxe La deluxe Pero la ultimate Que eran 10 euros más Ya directamente Te subía al nivel 20 Supongo que con eso Ya hubiéramos podido Hacer eso Pero bueno Como una ventaja Yo quería Bueno Jugar simplemente Hacerse anticipado Alguna cosa que nos den Pero bueno No quería tampoco Buffar ya al personaje Sabéis Yo lo quería así Simple Bueno ¿Qué has escrito En ese trozo de madera? Quizá algo sobre La soberbia O el orgullo Bueno Supongo que importa poco Algo O el orgullo Voy a las estepas Adustas En busca del hombre Pálido De tu visión Debo saber Qué papel Desempeña En todo esto Pero antes Necesito que recuperes Algo mío Mientras termino Las negociaciones Un mercader En el centro De la ciudad Lo tiene Dile Dile Que yo te envío Vale Vamos a preguntarle primero La profecía La profecía anunciaba El lanzamiento De los demonios mayores El regreso El regreso de Lilith E Inarius La destrucción Del mundo Inarius Empleó la profecía En su propio beneficio La introdujo En el evangelio De la catedral De la luz Para parecer Que sería el héroe Que nos salvaría A todos Vale A la catedral Le encanta Hablar de él De su encierro En el infierno Su valerosa huida Y su glorioso Retorno aquí Al mundo Que creo Pero nunca mencionan Que ser torturado En el infierno Durante miles de años Te convierte En un desgraciado Sacrificios Invocar demonios Perfeccionar Los maravillosos Regalos Que les entregó Lilith Vale Pues ya está Piezas que falta Habla con el mercader Que venía precisamente Hemos venido Hemos venido ahí La pobre criatura El precio que pides Es un auténtico pecado Gente que aquí está hablando Aquí no hay misiones Aquí ni nada Aquí hemos venido antes Vale Vamos para allá Hablamos con el Mira Sí ¿Dónde hemos venido antes? Bueno Tampoco sabíamos Que luego teníamos Que ir para allá Hacer la misión Así que bueno Tampoco Era aquí No Sí Me envía el hora Porque ya hemos comerciado Así que Bueno Vamos a mirar Más oscuros Necesitas un arma Adecuada No mejora lo que tenemos Fíjate Los piden 3000 Y no mejora lo que tenemos Me envía el hora Aunque el viejo Ha decidido al fin Recuperarla Conociéndolo No habrá hablado De dinero ¿Verdad? Si quieres su arma Tendrás que pagar Por ella Vale Comprar una De hasta Del hora Vale Nos cuesta 20 O sea Nos lo ponen A un precio Bueno Aunque fueran Si o 100 O esto Tenemos Si de 1000 De oro No sabéis Ya que Es tú Qué problema Espera El viejo También me vendió Esto Dijo Que no lo necesitaba Pero Me parece Que querrá Recuperarlo De todas formas Es gratis A ver Qué me das Armas Para la luz Que el padre Te guarde Amuleto Amuleto Extraño Objetos recibidos Espérate Vale Es aquí En búsqueda Amuleto Extraño Un amuleto Antiguo De diseño Único Parece que Tiene años De uso Puede que Puede que Como símbolo De un cargo No se puede Reciclar No se puede Vender Vale Pero con esto No hacemos Nada Esto no se puede Usar No se puede Vender Al hijo De hierbas El pueblo El santuario Nos ha llevado Con medicinas Componentes Para prácticas Ocultistas Los simples Adornos En su vida Cotidiana De un modo Similar a las gemas Las hierbas Que encarnan Propiedades Fundamentales De la magia Lo que determina Su uso Esto lo sacamos Así Vale Pues le ponemos Los objetos A loraz Y a ver Que nos dice Del amuleto Esto no tiene Ningún uso Simplemente Es eso Este lo hemos hecho Lo siento Ya es tu Veinte monedas De oro También me dio Este amuleto ¿Qué es? La marca De los horadrim Una antigua Orden De eruditos Y magos Dedicados A defender Santuario De los demonios En estos tiempos Somos Muy pocos Hay otro horadrim Donan Lo que sabe Sobre demonios Solo es Equiparable A su Arrogancia Parece que podría Ayudarnos Deberías buscarlo En Scotsland Y no te olvides De la catedral Te estarán esperando Y podrían acabar Siendo aliados ¿No vienes conmigo? No Voy a las estepas Adustas A averiguar Quien es el hombre Pálido Reúnete conmigo Cuando puedas Ten cuidado Tus lazos Con Lilith Tus visiones Eres la clave Para encontrarla Y detener Lo que esté planeando Vale Pues venga Vamos para allá Esto ya se marcha A veces nuestros caminos Están destinados A cruzarse No Seguramente Nos encontraremos Más adelante Con Loras Sea por accidente O por obra Del destino No está en nuestra mano Hacer nada La caminante Perdida En la tormenta Alimentada Con la sangre De Lilith Salvada Por un monje Solitario Diferentes vidas E incidentes Unidos ¿Por qué? ¿El destino? O la voluntad De un poder Superior No lo sabía Pero por aquel Entonces Creía que podía Proteger a la humanidad De la hija Del odio Su conexión Con la caminante Me daba esperanzas Imagina Vale Nuevas Hay un montón De misiones Ahora Una visita Inesperada Piezas que faltan Nivel 8 Punto de habilidad Encuentra tus compras Las ubicaciones del mapa Marcadas Con Bueno Con ese símbolo Contienen nuevos objetos Comprados ¿Qué más? Las armaduras Armas y otros Cosméticos De personaje Comprados Se encuentran En el ropero Las monturas Y los cosméticos De montura Comprados Se encuentran En el establo Los gestos Comprados Se encuentran Leitar La rodación Vale Búsqueda Completada Piezas Que faltan Progreso Guardado Gente Pero luego El camino Hemos completado Ya el prólogo Después ya De tres episodios Recompensas Desbloqueadas Desafíos Bueno Bastantes recompensas Subida de nivel También No voy a tocar Nada Porque ya se ha guardado El proceso No voy a ser Que suba de nivel No me lo guarde Vale Como estaba Justamente Hemos conseguido Un texto de guardado Llevamos Más o menos 45 minutos O así Vale Y ya Que hacen los vídeos Así más o menos De 45 a una hora A lo mejor Hay algún día Que a lo mejor Tengo bastante tiempo Y a lo mejor Grabo un vídeo De una hora y diez Hora y cuarto Vale Pero este no es el caso Quería hacerlo Más o menos así Cerca de Como máximo Una hora Entonces no sé Luego Cuando voy a encontrar Otro punto de guardado Me entendéis Es lo que me vengo A referir Lo mismo nos tiramos 20 minutos Porque ya hemos visto Que si no se guarda Un proceso Sale cinemática O completas una misión No se te queda guardado El proceso Pero fijaros Que salen ahora Pues Aquí sale una misión No sé dónde Salían como más misiones Salía algo en naranja Mira aquí me salen más Seguimiento Visita inesperada Vale Pero eso Ahora hay que descubrirlo Pero bueno Primero haríamos esta Obviamente Que es nivel ocho Y aparte que está Justamente aquí Pero fijaros Que hay muchas cosas Para Para explorar Y bueno Ya en el siguiente vídeo Pues ya nos iremos por aquí A ver si nos salen misiones Mira que de hecho Aquí hay una misión secundaria Que es lo primero que haremos Y luego Misión principal Todo lo que sea Misiones secundarias Lo vamos a hacer todo Quiero intentar hacer el juego Lo máximo posible Aprovecharlo todo Fijaros En esta zona Hay 35 misiones secundarias En esta zona Creo Por lo menos solo hemos hecho una Así que fijaros Que hay mucha cocha Mucha chicha por hacer Mucha Mucha información Y vamos a intentar Aprovechar El 100% Este juego Vale Así que nada Si os ha gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Os agradezco Como siempre Y hasta la próxima Adiós Chao